Dos poemas de Adrián Sánchez de su libro Mi padre cavaba un pozo Algunos apuñalan su corazón hasta tres veces Otros abren sus venas para vaciarse, se arrojan ante un tren o saltan desde un puente Hay quienes se ahorcan para morir bailando Dicen que el método elegido surge de los motivos que llevan a tomar la decisión Mi padre se metió en la cama Mi madre me miraba incrédula correr por el jardín Mientras de mi cabeza agujereada escapaba la sangre de su sangre Eras como un globo, me contó después No podías parar porque tu sangre era como el aire Y al escapar te impulsaba hacia adelante Me imaginé en una plaza, dijo, mirando para arriba Llorando con otras nenas Adrián Sánchez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!